El resultado de estos operativos simultáneos que realizó la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Santiago, Guadalupe y Juárez, respectivamente. Mi compañera Maite Villasana ya tiene todos los detalles. Adelante, Maite, te escuchamos. Actualízanos la información. Buenas tardes. Gracias, Yari. Muy buenas tardes para ti, la audiencia. Esta información que ha dado a conocer ya la Fiscalía General de Justicia sobre este resultado de los diferentes cateos que se realizaron de manera simultánea, ya lo adelantabas en estos tres municipios metropolitanos. Bueno, a esta hora de la tarde informarles que la autoridad estatal ha señalado que uno de los operativos que se llevó a cabo sobre la calle Camargo en la colonia privada San Carlos en el municipio de Guadalupe trae como resultado una pareja detenida en posesión de armas, droga, celulares y otros objetos. Fueron elementos del Centro de Líneas de Investigación Preliminares especializado en narcomenudeo y en casos de alto impacto quienes localizaron a una mujer ya identificada como Dulce Carolina de 36 años y Rolando de 33. Ellos se encontraban en el interior de un domicilio que fue irrumpido por los agentes investigadores después de obtener una orden de cateo. En ese mismo domicilio fueron localizados así de manera puntual como lo ha señalado también la autoridad una mochila también conocida como mariconera, un celular con protector, una bolsa con polvo blanco, un arma corta con cargador y 11 cartuchos con funda negra, una credencial para botar, un cargador con 15 cartuchos, una bolsa de mano, una bolsa con hierba verde con las características de la marihuana, un gafet, un celular con protector, otra credencial para botar, un cargador con 8 cartuchos, otra arma con cargador y 6 cartuchos y 4 envoltorios con sustancia blanca. Este parte oficial por parte de las autoridades señala que se llevó a cabo después de indagar presuntamente por venta de drogas. Se identificaron estos domicilios señalados precisamente con este delito y posteriormente comenzó esta investigación, esta irrupción por parte de los elementos. Todavía faltarán los resultados del resto de los municipios, sin embargo, pues sí ha llamado la atención que fueron de manera simultánea, después también de recibir diversas llamadas, de realizar esta investigación preliminar y finalmente dar como resultado esto que estamos dando a conocer. De este resultado, Yari, únicamente señalar que fue en calles de la colonia privada San Carlos, en el municipio de Guadalupe. Bueno, muy bien, gracias, Maite. También habrían compartido la información en relación a lo asegurado, esto en el municipio de Santiago. Ahí detuvieron a Ángel Ramón, de 18 años de edad, algunas radiofrecuencias, celulares, cargadores, también dos soportes con 50 cartuchos cada uno, diversa droga también, además de dinero y tres armas de fuego largas, de acuerdo a lo que ha informado también la autoridad de la Agencia Estatal de Investigaciones. Muy movida la mañana en relación a estos operativos, que como bien comentas y ya nos actualizas esta información, que oportunamente lo dimos a conocer también en los espacios de telediario esta mañana, tanto en el municipio de Santiago, Juárez y Guadalupe. Gracias, Maite, por el reporte.